La conciencia fue de a mi, ya regreso de este sueño sin fin A mi el aroma se esfumó, el silencio canta nuevamente mi oración He esperado tanto tiempo la caricia de este amado viento Llévame entre tus brazos a tocar el alma de este mundo alucinado Venderme entre los mares de tu piel Y sentirme intoxicado de tu ser En tu sombra morir despacio entre tus labios Renacer Ya no hay tiempo, no hay temor, solo el eco de un gemidón en mi corazón El espasmo se salla y mi cuerpo cae otra vez a tu lugar Ya no puedo respirar Siento que voy a explotar Vagonizo, pelirando, pero mi alma solo puede vivir deseando Perderme entre los mares de tu piel Sentirme intoxicado de tu ser En tu piel Y entre tus pechos renacer En tu piel 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 ¡Suscríbete al canal! En tu sombra morir despacio entre tus labios Entre tus labios ven a hacer It's gonna bring you down